Hola amigos, Conexión Jaja también se suma a Burbujas por el Mundo Un poquito para dar un mensaje de esperanza en estas células Al estilo de Patch Adams y Wendy Ramos Conozca la organización sin fines de lucro Conexión Jaja Jóvenes talentos que con una nariz roja llevan alegría donde van La sonrisa de los niñitos o de los abuelitos es como wow, ¿no? Y eso ya estamos pagados, es como ya puedo volver a entrar Puedo volver a entrar para volver a tener esta experiencia tan bonita Con más de un año de creación, sus nueve integrantes denominados Doctores Conexión Jaja se muestran satisfechos de impulsar la magia de la risa Nos caracteriza pues que en realidad yo creo que para ser clown hay que ser muy valiente, ¿sabes? O sea, realmente querer vivir en el aquí y en el ahora Y realmente vivir experiencias únicas, ¿no? O sea, es lanzarse a una piscina sin tener miedo Celeste Suárez, directora de la organización Nos detalla el trato que le dan a los pacientes que visitan Jugamos con esa persona y si eso no es, o sea, me ha tocado estar en UCI Con alguien que está todo entubadito Y lo que he hecho es simplemente estar presente, ¿sabes? Dando mucho amor, mucha energía, mucha contención Y dando lo mejor de mí, que es lo que hacemos los voluntarios Damos lo mejor de nosotros porque eso nos llena el corazón Así mismo, Merli, integrante de Clown Humanitario Nos indica que no todo resulta fácil Pero que cada experiencia sirve para mejorar Siempre toda experiencia va a tener o se va a apreciar aspectos positivos Como oportunidades de mejora Es cuestión simplemente de estas oportunidades de mejora Convertirlas en fortaleza Si usted está interesado en apoyar a esta organización Puede inscribirse en los talleres de Clown que ofrecen en sus redes sociales Como Conexión Jaja Donde aprenderás desde lo básico